No me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has querido Horas felices Aun sin no estar conmigo No quiero yo saber Qué pudo suceder En todos esos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me enceló Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan tranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que Nos conocimos No me platiques más No me platiques más Me platiques más Amor Te quiero tanto que me enceló Si no tengo ya tu amor No me platiques más No me platiques más Amor Imagino que no existe ya el pasado Que nacimos para amarnos tú y yo No me platiques más No me platiques más No me platiques más Amor Es que vivo intranquilo Porque no estás a mi lado Ya mi amor No me platiques más No me platiques más Amor En la inmensidad de mi cariño Eres dueña de mi vida Corazón Te quiero tanto Que me enceló Hasta de lo que pudo ser Y me figuró Que por eso Es que yo vivo Tan tranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Música Música Gracias por ver el video